Gracias a Dios todavía tenemos ese gusto para las comidas. ¿Comida de Montsejuana? Sí, comida de Montsejuana. Acá más viene el ceviche, el cabrito. La victoria es gastronomía. Uno de los distritos más populares de la capital se alista para demostrar que en gastronomía huariquera también la rompe. Unos cuyes, una papa a la huancayina, unos ceviches. Es de todo, vengan acá. Nosotros nos hemos iniciado prácticamente como un guarito y ahora, mira, tenemos un restaurante. La victoria no solo es gamarra, aquí historia y tradición culinaria se guardan con cariño en pequeños recintos que para muchos peruanos son sus preferidos. El secreto va así, todo natural. Y de ahí, claro, todo natural, como yo. Pecado, cabría, cabría. Claro, con su cangrejito, su conchita y de ahí su culantruta. Arrancamos esta rutita con un populoso desayuno de campeones. Para el mañanero también, lógico. Tres de la mañana ya están buscando cal de gallina ya. Su papita María y le echamos el huevo, el rutito para ustedes. La sazón de las hermanas guapayas se conserva y como buenas victorianas, el cariño es el que les representa. Desde 1979, ya estamos viviendo 44 años. Seguimos para adelante, poniéndole ganas. Enseñando también a la nueva generación que es el caldo guapaya. Tenemos acá el chicharrón de gallina. Acá tenemos el caldo acerchado. Vengan a probar nuestro potaje. Acá la victoria es un boom gastronómico. Continuamos y sin duda en el mercado matute, 46 años de tradición ha sido más que suficiente para coronar con peculiar estilo y sabor. Estamos acá ofreciendo lo que nosotros hacemos de la casa hace 40 años, champañita, con papa de guancaina y su moto. Más conocido como champaña, pero es cerrado. El bouffe es arequipeño. La preparación ya se ha fusionado con la comida de mima. Con el anafre, el chocolate. Estamos aquí en la victoria, en Bélgica 611, mercado matute. A partir de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde, todos los días. Y es que si de variedad hablamos, en La Rica Vicky encuentras de todo. Este es el ceviche norteño de la picantería de los hermanos Capuñay Capuñay. Sí, de nuestros padres, pues ya ellos nos dejaron, nos enseñaron cómo preparar las cosas, mi mamá sobre todo. Y ya ahí hemos seguido, gracias a Dios, todavía tenemos ese gusto para las comidas. ¿Comida de Montsejuana? Sí, comida de Montsejuana. Acá más vienen por el ceviche, el cabrito y el estofado de pato. Y últimamente el que está saliendo también bastante, les agrada el arroz con pato. Que se preparan nomás los sábados y domingos. Desde hoy y por todo el fin de semana, costa, sierra, selva y plato excusión se unirán en su emblemática Plaza Manco Capac. Carapulco con sopa seca y su caja china, ya, los tres sabores a solo 20 soles. Muy rica comida, conocidos restaurantes, guariques y la verdad que todo es delicioso aquí. Picarones de sabores tradicionales de campotito con zapallo, caíz morado con arántalos, zanahoria con fresco, chicos, para energía más guapa con maca. Acompañada de su piel de arántalos, su miel de la hueca para cuya y de frutos rojos. Por primera vez, más de 40 guariques en un mismo lugar. No solamente es camarada, no solamente el mercado de fruta, no solamente, acá es gastronomía. Viernes, sábado y domingo, a partir de las 11 hasta las 6 de la tarde. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga!